Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localia Televisión, acompañándoles en esta noche de jueves, una noche en la cual las fallas siguen siendo protagonistas. La falla del Carme y la falla de Abuma Saifa de Isatiba. Estuvimos allí, por cierto, también tuvimos ocasión de ver ese carnaval que en colaboración a asociaciones con Abuma Saifa se celebraba la semana pasada. Noelia Bonifacio estará con nosotros también en la segunda parte del programa, el Carnaval de Colegios de aquí en Don Tiñén, Martínez Batsch, Vicente Gironés y la Escuela Infantil Menud Menudets. Pero abrimos nuestro programa hablando de una fiesta intercultural que se va a celebrar en Alcuda de Crespins. El día 3 es el Día de Bulgaria y aquí tenemos la asociación AIBE Balkan y nos acompañan dos representantes, Vania Pencheva, que ya estuvo en alguna ocasión aquí con nosotros. Hola, encantados de tenerla de nuevo con nosotros. Y también nos acompaña Toma Ivanov, que es el representante de los Padres de los Alumnos. Está por primera vez, pero también bienvenido. Vania, el 3 de marzo es el Día de Bulgaria, pero siempre se celebra domingo aquí en la comarca de la costera. Cuando consigue, sí, hola, buenas tardes. Pues felicitando y celebrando el carnaval, más las fallas, que todos los búlgaros también los celebramos. Mi hijo es fallero y estoy viviendo también la fiesta esa... Tan de corazón como el Día Nacional Nuestro, que venimos aquí a contar, a invitar a todos los españoles y a todo el mundo. Bueno, el 3 de marzo, Día Nacional de Bulgaria, Día Importante, lo celebramos todos los años en el Código de Crespins, en la Plaza San Jaume I. Este año también coincide con el primer domingo antes del 3 de marzo, que es el 28 de febrero. Y está bajo el lema... Homenajeamos los 140 años del levantamiento de abril en 1876, que es el levantamiento más grande de los cinco siglos que ha llegado a la guerra ruso-turca y después al liberamiento de Bulgaria. María, sí me gustaría, ¿cómo nace la Asociación por la Integración y el Bienestar en España? ¿Qué objetivos tienen y desde cuándo están funcionando? Hemos nacido en el lejano ya año 2006, trabajamos en la ciudad de Jatiba, en las comarcas de La Costera, de Canal de Nevares, de Valalbaida, y en el ámbito autonómico ya 8, 10, ya son 9, 10 años son ya. Y hemos nacido con la intención de integrar, facilitar, incluir la población extranjera, no búlgara, sino la población migratoria, y con la intención de que esta población sea fácil, integradamente ciudadana española, preservando y cuidando su raíz y su nacionalidad. Muy bien. Toma, como representante de los padres de alumnos, sí me gustaría también, ¿qué significa para ustedes celebrar el Día de Bulgaria aquí, tan lejos de su casa, de sus raíces? Primero, dolor. Dolor porque estamos lejos de nuestra tierra. Luego, honor. Honor porque nos juntamos todos y presentamos que estamos aquí, estamos visibles y somos búlgaros. Todo eso empezó en el año 2008, si no me equivoco. Era por parte de aquel entonces al alcalde, don Javier, que me ha dicho que le gustaría conocer más de cerca las tradiciones de los búlgaros y que si podemos presentar una fiesta con algo folclórico. Y pues nada, entonces en el principio no había nada, nada. Vania recién ha empezado con la escuela y todo eso. Lo he hablado con ella y pues en un momento muy corto lo hemos hecho. Hemos hecho una fiesta que era muy pequeña, pero estaba hecha de corazón. Desde entonces, los ciudadanos de Arcudia de Crespins, los españoles y las demás nacionalidades, se han dado cuenta que nosotros los búlgaros tenemos una historia muy larga, que tenemos los nuestros protagonistas y que somos gente que tiene tradiciones y somos gente que tiene su mundo y tenemos una historia muy, muy, muy larga, desde el año 681, que son más de 1.300 años ya. Luego ya eso se ha convertido en tradición y siempre con la ayuda del Ayuntamiento de Arcudia de Crespins hemos repetido cada 3 de marzo, si cae el domingo, cada domingo que es antes del día del 3 de marzo, se estaba haciendo un espectáculo a favor de esto, del Día Nacional de Bulgaria y cada vez había más gente y más gente hasta que el año pasado hemos llegado ya a los 3.000, 3.500 visitantes del espectáculo. Que esto es una cosa que nos llena los ojos de lágrimas y de honor de lo que estamos haciendo. Muy bien, pero van a hacer más actividades, claro, a lo largo de todo el año. Claro que sí, bueno, aparte de, durante los primeros tres meses del año, aparte de las actividades que están relacionadas con los héroes, el levantamiento, el Día Nacional de Bulgaria que tenemos y aparte tenemos el día 1 de marzo, que es una tradición única en todo el mundo, lo de las pulseras del hilo blanco y rojo, es una tradición antigua con raíces de miles de años que aún no tienen los fundamentos científicos históricos bien puestos, que no se sabe de dónde viene, pero que es una tradición búlgara. Este año vamos a hacer 2.600 desde la escuela búlgara, 2.600 pulseras que todo el alumno, cada alumno de la escuela búlgara va a llevar a su supuesta clase para regalar las martinizas a toda la clase con una carta dedicada al profesorado y al alumnado con los deseos que, claro, va la pulsera, que es un deseo de salud, de bienestar y de amor. Y esto lo estamos haciendo casi todos los años, este año lo hacemos con la ayuda, como siempre, de todos los padres, porque hacer las pulseras y aquí es el momento de agradecer la ayuda especial de una madre, Miroslava, de Muro de Alcoy, muchas gracias, te quiero, nos ayudas mucho, que se ha encargado con todas las pulseras, además de las pulseras, de todas las actividades y todo el empeño y esfuerzo que representa la organización del acto del Día Nacional de Bulgaria, que aquí no hemos mencionado que van a participar cinco grupos como en los últimos dos años de toda España, cinco grupos folclóricos, más un grupo especial, el Ensamble Nacional Folclórico de Bulgaria, muy famoso, como el del año pasado, pero otro tipo que hacen espectáculos estelares, de verdad, y hemos tenido que cambiar el escenario que primero era de madera y ahora tenemos que hacerlo, esforzarlo un poco por el tipo de espectáculo que van a hacer. Espero y deseo y creo y sé que, como todos los años, este será un poco más famoso. Aparte de eso, mañana, por ejemplo, el día 11 de febrero, estamos haciendo una representación de libros en español y de una escritora búlgara, siete libros que ha escrito desde que vive en España, en español, y después traducidos en búlgaro. Vamos a representar a esa escritora que se llama Tania Ivanova en el consulado búlgaro en Valencia. El día 29, por primera vez, vamos a hacer una exposición en la Casa de la Cultura de Xativa, dedicada también a los 140 años del levantamiento de abril y a la lucha y a todos los héroes que han dado la vida para que nosotros sigamos siendo y llamándonos seres humanos, no búlgaros, que será de 17 maquetas y 17 pinturas, cuadros, y la exposición estará a cargo del director de la Agencia Estatal de los Búlgaros en el Extranjero, que viaja a una delegación especialmente para venir al Día Nacional de Bulgaria que estamos organizando, y porque cumplimos 10 años y porque quieren galardonarnos con su medalla más alta, que es un honor para nosotros, y yo desde aquí quiero agradecer a todo el mundo que nos está apoyando durante estos 10 años en este camino que no es camino de nacionalidades, es camino que tenemos que ir juntos, vamos caminando, tropezando y levantándose, pero vamos. Tomás, sí que me gustaría estos símbolos que nos han traído que nos explicara. Pues el primer símbolo, esto está hecho a mano de un primo mío, y es el Dios y la Madre de Dios. La Madre de Dios está bendecida en una iglesia de Bulgaria, pues la tengo en casa, siempre la he tenido en casa, y pues eso es... La mayoría de nosotros somos cristianos, una gran mayoría somos cristianos. El otro símbolo es el mapa de Bulgaria, con los colores de Bulgaria, blanco, verde y rojo, y el corazón, eso es lo que todos tenemos en el corazón. Y lo tercero es el libro más famoso del mundo, la Biblia. Esto lo ha hecho sin mi consentimiento. De vez en cuando hacemos sorpresas. Muy bien. Bueno, pues tenemos ya que despedir a nuestros invitados, pero recordemos que el día 28 de febrero tenemos esa cita en Alcudia de Crespins. Tomás, ¿y desea añadirle alguna cosa más para terminar? Claro, lo que quiero decir es agradecer al Ayuntamiento de Alcudia de Crespins, especialmente al exalcalde Don Javier y al actual alcalde Roberto Granero. Y muchísimas gracias de todo que hayas hecho y estáis haciendo para nosotros. Muchas gracias. Y yo para terminar, porque me ha insistido, y yo sí que con él he hablado antes, pero él conmigo no. Bueno, esta vez sí que quiero dar una breve nota sobre la historia del Día Nacional de Bulgaria. Con vuestro permiso la voy a leer, para no equivocarme. En el año 1396, el segundo imperio búlgaro fue conquistado por el Imperio Otomano. Durante cinco siglos, los búlgaros lucharon por su liberación del dominio turco con pequeños o grandes levantamientos que terminaron inundados de sangre y centenares de víctimas inocentes. El levantamiento de abril de 1876 también fracasó, pero llamó la atención de los diplomáticos de otros países europeos. Igual fracasaron los intentos de liberación de Bulgaria por vía pacífica y en abril de 1877, Rusia declaró la guerra al Imperio Otomano. La guerra ruso-turca, llamada por los búlgaros la guerra libertadora, tuvo unos momentos muy dramáticos relacionados no solo con las batallas, sino con el duro invierno balcánico. Hubo mucho heroísmo y muchas víctimas por parte del ejército ruso, formado por soldados rusos, así como por ucranianos, belorusos, finlandeses, polacos y de otras naciones y gran número de búlgaros voluntarios. El 3 de marzo de 1878, en una pequeña ciudad cerca de Estambul, llamada San Estefano, fue firmado el Tratado de Paz que puso el fin a la guerra ruso-turca y estableció la libertad de Bulgaria. El día 3 de marzo, tanto en Bulgaria como en todo el mundo, los búlgaros usamos la bandera que representa nuestro corazón, nuestra fe y la voluntad de seguir vivos. Tomás de Baños, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a quedar en insativa en la falla de Abu Mar Saifa y también vamos a ver ese carnaval que tuvo lugar.